Hola, continuamos hablando sobre la historia digital, parte de lo que recientemente se llama las humanidades digitales. Estábamos hablando de cómo afecta lo digital a la investigación, comentamos ya en el episodio 24 cómo afecta al acceso a las fuentes, a la bibliografía y ahora viene lo más importante, es decir, cómo afecta a la propia escritura de la historia que investigamos. El momento de escribir el resultado de nuestras investigaciones es el momento culminante del proceso de investigación, como todos sabemos y vivimos y lo experimentamos, lo sabemos muy bien, que es muy importante porque es el momento en que se le da forma y se prepara el resultado de la investigación para la transferencia de resultados. Con todo esto de lo que vamos a hablar ahora, la escritura digital de la historia, es poco valorado, lo menos valorado. Sin embargo, es lo más importante. Se trata, cuando hablamos de la escritura digital de la historia, de incluir en los textos, enlaces, vídeos, audios, imágenes, como proponíamos hace 23 años en el artículo hacia un nuevo paradigma historiográfico, pero nadie lo hace todavía, o casi nadie. Si tenéis noticias de investigaciones publicadas de esta manera me lo decís, pero yo por lo que conozco prácticamente nadie lo hace. ¿A qué se refiere la escritura digital de la historia? Bueno, a publicar en multiformato las fuentes, los propios textos, la bibliografía de nuestra investigación, de manera que sea posible una lectura tridimensional del trabajo. Tener en cuenta que estamos habituados a la estructura bidimensional del papel. Ahora, con los avances tecnológicos, es posible introducir cuanto menos una dimensión más, lo cual permitiría una lectura plural, es decir, siguiendo itinerarios diversos y publicar de otra manera, sin límite de espacio, pues lo que hoy son citas, lo que hoy son notas a pie de páginas, y el propio texto, claro, naturalmente, no solamente estaría compuesto de letras, sino que sería un texto digital que podría incluir otros formatos para escribir el resultado de nuestras investigaciones. Yo, si queréis un ejemplo, incompleto, pero es que no hay mucho donde elegir, para entender lo que puede ser un trabajo de historia publicado digitalmente, yo pondría la versión digital de algunos periódicos, concretamente del país. Claro, es un ejemplo limitado, pero de luego que va mucho más allá de lo que es el puro texto escrito con citas en texto y notas a pie de página, que solemos hacer, ¿no? Y, claro, en el país mismo, pues, no están mezclados los diferentes formatos. El texto, el periodista hace su texto, como siempre, y no incluye nada más que letras, etc. Y después, aparte, pues, van imágenes, van vídeos, etc., van enlaces, sobre todo las imágenes y los vídeos, van en directo, ¿no? No a través de direcciones, sino en directo, de manera que, sin interrupción, puedes pasar de un texto a una imagen, a un vídeo, incluso a un audio, ¿no? Ese es un poco el camino, un camino inédito que habrá que recorrer a lo largo de este siglo, más bien en la primera mitad que en la segunda mitad, creo yo, siendo optimista, ¿no? Realmente, para hacer esto, la escritura digital de la historia, pues, hay un problema, tenemos un problema en nuestra propia cabeza. Es que uno se marea si tiene que trabajar con tanta información a la vez, en tantos formatos a la vez. Haya un sistema de hacer, de hacer, naturalmente, notas de lectura, notas de los documentos, un sistema bidimensional, pero le introducí audios, vídeos, enlaces, etc. La cosa se complica. A mí me gusta decir, como sabéis, que hay que trabajar al menos con dos ideas a la vez, pero aquí son más de dos ideas a la vez. Necesitamos que nativos digitales y milenias, pues, vayan entrando en la academia y sin hacer concesiones, porque, claro, también puede ser que un joven, en fin, que se maneja bien en internet y, sin embargo, se adapta al conservadurismo académico y escribe todo en forma de texto y, después, en sus momentos de ocio, pues, sí, eso sí utiliza diferentes formatos, etc. Cuando ambas cosas debían ir juntas. Naturalmente, ese es el camino, ¿no? Mira, el problema es de tal tamaño que ni siquiera las tesis doctorales sobre la temática de la nueva tecnología, de multimedia, en fin, redes sociales, etc. Se escribe digitalmente, simplemente en papel. Cierto que es obligatorio en la mayor parte de las universidades que las tesis doctorales estén en papel. En todo caso, pues, puede ir contenida un cederón, pero allí está todo en papel. Y lo más que puedes encontrar digitalmente es una nota a pie de página con una URL. Es decir, una dirección a la que, si quieres, puedes acceder o no. Bueno, sobre esto, por lo tanto, hay mucha resistencia académica. Tardará, pero, ya lo decía, en el siglo en el que estamos, Más pronto que tarde, veremos tesis y artículos y libros escritos digitalmente. No solo difundidos digitalmente, sino escritos digitalmente. Bien, hasta aquí hemos hablado de la escritura de la historia y su relación con Internet, pero lo más fácil, con todo, insisto, es hacerse entender cuando hablas de la historia digital entendida como difusión de la historia. Eso es lo más evidente, ¿no? Bueno, pero profundicemos un poco en el tema de la difusión de los artículos y de libros de historia a través de Internet. Yo parto de mi propia experiencia, de mi web personal, como ya hablamos en el episodio anterior, donde creo que se demuestra que es posible una alta divulgación de los escritos académicos, con un impacto en la opinión y en el mundo lector, en fin, enorme, ¿no? Por ejemplo, ahora últimamente, por fortuna, pues se ha creado Academia.edo, etcétera, donde bastantes colegas están publicando o republicando sus artículos e incluso libros, más bien los libros en PDF, pero bueno, sobre todo papers y artículos. Pero es que el impacto de Academia.edu en relación con el impacto de las publicaciones web es pequeñísimo y está muy circunscrito al mundo exclusivamente académico. Yo mismo he subido a Academia.edu también, pues una gran parte de mis trabajos y tienen 60.000 visualizaciones que no se pueden comparar con el millón 300.000 de visualizaciones que estos mismos artículos y trabajos generalmente breves tienen en el mundo web, en mi página web personal. Estamos hablando de, no de decenas, sino de cientos de miles de lectores que no son exclusivamente académicos, evidentemente hay un público interesado que sigue todo eso. Por lo tanto, yo creo que es posible divulgar de una manera masiva los artículos y los trabajos académicos. Para lo cual hay dificultades internas que es nuestra propia mentalidad, en nuestro propio conservadurismo mental y externas, claro. La inercia de las instituciones, ya lo comentamos, ¿no? Kuhn lo explica muy bien cómo las instituciones académicas tienden al conservadurismo, pero también explica muy bien cómo para que avancen nuestras disciplinas es necesario que el nuevo paradigma se imponga al viejo paradigma y cómo hacerlo. Es decir, tenemos los ambos ejemplos en los dos sentidos, pero de entrada nos tropezamos con la inercia de las instituciones ante, en este caso, una forma nueva de escribir académicamente, que se superará, obviamente, pero no sin esfuerzo por nuestra parte, por lo que yo llamaría la vanguardia historiográfica del siglo XXI. Lo que hay que decidir, nos dicen, es si se escribe para los colegas o para un público más amplio. La respuesta es, ambas cosas son posibles. Es necesario que nuestras publicaciones tengan un uso académico, válido sobre todo para el currículum vitae, y un uso público. Y es posible, y es mi propia experiencia, que es posible. Pero, claro, eso exige afinar en temas y enfoques, afinar y avanzar en eso de humanizar la historia que nos proponía Marblock si queremos llegar con nuestras investigaciones académicas a un público oculto mucho más amplio que el estricto público académico. Creo que mi propia experiencia me da fuerzas y autoridad moral para defender que para difundir los trabajos académicos y llegar a un público amplio no es necesario ni retroceder a la biografía, a la historia batalla, a la temática tradicional, ni es necesario hacer novela para poder llegar a un público más amplio. Es decir, se puede hacer investigación seria con documentos escrita lo mejor posible pero, claro, con una estructura a la digital que es donde podemos tomar ventaja respecto de la historia tradicional o respecto de la novela histórica que están mucho más atados a, naturalmente, las formas más tradicionales de escribir que no despreciamos naturalmente pero que estamos hablando de ir más allá para llegar a más gente y acercarnos globalmente a la historia que queremos reproducir hoy en día. En suma, que hay que publicar nuestros trabajos, artículos y libros en webs, no solo en Academia Edu. lo cual si queremos que tengan ese doble uso académico y público pues debemos pensar en un doble triple o cuádruple publicación de un mismo trabajo en formatos distintos incluso en países distintos y en ese sentido hay que ir más allá otra vez del conservadurismo académico que dice que no que una publicación solo puede estar publicada en otro sitio oiga aquí no se trata solo de publicar para conseguir méritos que no es poca cosa es un derecho y una obligación hacerlo por nuestra parte sino se trata también de que lo que se hace en la universidad llegue a todo el mundo sino que se trata también de que nuestras publicaciones lleguen a un público más amplio que hoy en día se está haciendo una idea de lo que es la historia de nuestros países respectivos a través de la novela más a través de la investigación que con todo rigor se hace en las universidades y para eso es necesario publicar en varios sitios y en varios países porque naturalmente incluso aunque sea digitalmente los lectores tienden a reunirse en comunidades vinculadas pues a sus países o localidades respectivas respectivas yo publico en varios lugares en mi página web veis allí publicado en y está publicado normalmente en un libro y una revista académica suele ser la primera publicación y después se multiplican las publicaciones la mayor parte de ellas sin que yo tome cartas en el asunto sin que pasen por mí pero no me no me importa no me importa porque se trata de ofrecer el trabajo a un público lo más amplio posible y no y no de restringirlo y menos como pueden hacer en otras disciplinas pensar en cobrar por por acceder a nuestros a nuestros trabajos ni cosa parecida porque la historia tiene que cumplir una función social por favor y a nosotros nos pagan ya las instituciones académicas para las que trabajamos etcétera por lo tanto se trata de regalarle a todo el mundo el resultado de nuestras investigaciones a través de internet y favoreciendo pues la publicación en diferentes lugares y en diferentes formatos bien hasta aquí hemos hablado de historia digital ahora ya brevemente y terminando resumir el otro concepto la historia de la historia digital es decir la historiografía digital ya hablamos por eso que voy a ser muy breve en el episodio 19 de historia a debate como paradigma de 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 la historiografía digital con con un alcance millonario mayor que que al que me estoy refiriendo aquí cuando hablo de mis propias de mis propias obras incluso en Academia Edu por ejemplo me dicen que tengo ochocientas o novecientas menciones a trabajos míos pero es que historia de debate tiene dos mil o tres mil solo en trabajos publicados en Academia Edu o sea que va por va por delante la historiografía que que la historia que escribimos individualmente como redes tendencia o foro historiográfico creo que cuando digo que historia de debate es el paradigma de la historiografía digital es que estoy pensando en todo lo que hemos contribuido que puede servir de ejemplo para otros sobre todo para otras disciplinas en democratizar nuestra disciplina en su aspecto más complicado que es la reflexión sobre la propia disciplina donde pues naturalmente en nuestras plataformas digitales incluso en nuestros congresos cualquiera puede hacerlo sin 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 criterios de antigüedad ni 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 categoría verdad después pienso que nunca antes habíamos visto nunca antes de historia de debate un sujeto académico colectivo en acción yo creo que hemos conseguido una gran influencia gracias a la colaboración de todos los que estáis aquí como 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 espectadores y de muchos otros que en todos estos últimas las últimas dos décadas han colaborado con nosotros y nos han ayudado en diferentes momentos y en diferentes aspectos de dimensiones de lo que es historia debate creo que influimos bastante en el ámbito académico latino sobre todo europeo americano pero no solo no solo porque una parte lo sabemos ya desde que nació historia de debate de de nuestro proceso historiográfico es seguido desde otros ámbitos aparte de que hoy todo el mundo mucha gente sabe y lee castellano es la segunda lengua después del inglés de uso la segunda lengua de uso después del inglés en el mundo digital bien creo que hemos ido más allá de la academia establecida ¿no? muchas veces yo me sentí que éramos adelantados a nuestro tiempo pero cada vez lo pienso menos porque la aceleración que está sufriendo el siglo XXI incluyendo en las relaciones académicas y universitarias nos están dando la razón con mucha más rapidez de lo que yo pensaba lo cual es motivo de celebración bueno por hoy termino y termino con el tema de la historia digital como nuevo paradigma si queréis saber más pues os puedo ofrecer tres conferencias que están en vídeo y en audio en el año 2013 una titulada la nouvelle historiografía digital dada en la universidad de Leuven en Bélgica la universidad de Loaena la flamenca en el 2014 la conferencia inaugural en el congreso de las licenciaturas de historia en Tlaxcala en México sobre la historia digital como nuevo paradigma y más recientemente en el año 2017 también una conferencia transmitida por internet sobre el paradigma digital de la historia en el Instituto Mora de Ciudad de México nada más el próximo episodio será sobre la historia globalista es un hombre medio inventado por mí pero no había otra manera de llamar a lo que por otro lado ya con un nombre más largo se llama la historia mundial como historia global hasta la semana que viene y que la historia os acompañe amigos todos